Recuerda que hay envidiosos, por eso no de confiarte Tú te cuidas, yo me cuido, si vienen a preguntarte Llevo un poco de experiencia y quiero manifestarte Que eres linda, eres hermosa, y hay muchos a interesarse Yo no sé qué te pasó, brava me participaste Ya no sé qué vas a hacer, recuerdo que preguntaste Tendrás que tomar un destino, decide por quién quedarte Si es tu esposa o tal vez yo, porque tú ya me cansaste Amándonos ocultos, sí señor Para mi gente parrandera Que está disfrutando de este hermoso evento Un magno evento Que tenemos nuestra participación de la música llanera Bienvenido a la gente de VIP, que están aquí presentes Y esa bulla de la gente de VIP, ¿dónde está? Parrandero ¿Dónde está la gente que está acestado en las gradas? Traiga mi chico y familia que de aquí me sacan tarde Medito sobre el silencio buscando cómo olvidarte Con freno mante caleño el rote me lo paraste Sabiendo que mis muchachos son mi vida, te pasaste No me pongas en situaciones, no busques que esto se acabe Me identifico con esto, quién mejor que tú lo sabes Te digo no seré el hombre de esos machos irresponsables Me imagino mi sutico, llorando por tener hambre Tú sabes cómo te quiero, mi corazón adorable Pero si sigues mujer, quién será muy lamentable Tomaré la talla y grapa, el martillo y busco alambre Para dividir lo nuestro, aunque el dolor me remate Me siguen, primo ¿Dónde están los parranderos que no se escuchan? Vamos un poquito, coro cariñoso ¡Arma! Bienvenido a mi fama, el vampi por ahí también, Alfredo Están muchachos por ahí, la gente de Agua Viva, Chocalíños ¿Dónde están los hombres que se vinieron solteros? Las mujeres que se vinieron solteras ¿De qué sirve el sacrificio? Para no conseguir nada Mi autoestima está en el piso, con mi funesta mirada ¿Para qué sirve enfrentarme a mi gente más cercana? Solo porque te quería, casi a punto que te amaba Ahora vienes a decirme con unas dulces palabras Que lo nuestro no se puede, de la noche a la mañana No te preocupes, me voy, ni te preguntaré nada No te miento que aquí llevo mi alma toda destrozada Buscaré cómo olvidarte Te expulsaré de mi alma De mi corazón te salga con Así duré diez semanas Tomando para borrar De mi memoria tu cara De que te saco mujer De que te olvido en palabras Nos estamos en Guayabajo, de que te saco mujer Buscaré cómo olvidarte Te expulsaré de mi alma De mi corazón te saco Así duré diez semanas Así duré diez semanas Tomando para borrar De mi memoria tu cara De que te saco mujer De que te olvido en palabras Nos estamos en Guayabajo, de esta noche, primo hermano No importa que se vaya, que ahí viene otro Lo que fueron para la Feria del Pecado allá en el Orsa Bienvenido, Payo Moreno y gente del Orsa Y sigue llenajando gente a esta tarima Criolla Sigue llenajando gente Señor todopoderoso, esto no me lo esperaba Si le di un febril cariño Que hasta a veces me pasaba Amoroso siempre he sido Desde una edad muy temprana Pero suerte no he tenido Para con tan bella dama De que me duele, me duele Todas estas empujadas De tu lado me apartaste De tu vida cotidiana Oiga cámara vitico Mándeme unas cuatro patas De concreto pa' mi pecho Para no sufrir de nada Aunque oculte mi tristeza Aunque oculte mi tristeza Se me note en la mirada Pero tenlo por seguro Que del suelo Que del suelo uno no pasa Y del suelo me levanto Para continuar mi marcha De buscar esa mujer Que con quien Jaime se casa En la mirada En la mirada En la mirada En la mirada Recuerda tanto franca Que se salía Que una sonrisa en sus labios Me dio el paso a conocerla Con respeto y simpatía Que sólo debe ser En la mirada Sorituda En la mirada Combienes No puedes Ya tú Ya tú ¿Dónde está el aplauso para la música nuestra que lo identifica a nivel mundial, señores? Que se escuche aquí en Clara y reviente en China, Dios me llena. Carpazóname el jaropo, carpazóname el jaropo dentro de mí me decía Pa' bailar a esa mujer y pescarla en la salida y decirle que me gusta sin ninguna hipocresía. Y reviente ese jaropo con un estilo tan trío, yo le dije si bailaría. Me dice toda penada y frustrada ya en la mesa que bailar bien no sabía. No le pare que la enseño, no lo hacíamos aprendido, lo cierto es que no quería. Se me cayó un pensamiento amor de la vida mía, pero le dije después lo que en mi pecho sentía. Que me llegó un angelito a salvarme de este abismo de las penas que tenía. Que a un besito de sus labios era el volumen de amor que mi vacío llenaría. Eres, padres, padres, padres y familia. Música Música Spyro, papá roma carcésimo hermano. Mi compadre Jesús y Moyela guiado. El orzano ciento por ciento. El orzano, el orza. Suéremos jóvenes y primas, pero si así viene planeado para agar Dazu la alegría. Hoy me recuerdo las cosas que pasaban estos días Atrapó por los recuerdos, por Dios que así adolecía Por un bendito guayabo que me causó una morena Pensaba que me quería Y ya voy por un trayecto fuera de ese laberinto Con buena filosofía Por aquí voy a correa Con raspones por doquier yo sabía que vencería Ahorita tengo una novia, no digo que esa es la mía Sino el transcurso del tiempo que este mismo lo diría Que me quiera y me complace, que me respete y comprenda Si no funcionaría, primo Pa'lante voy, pues pa'lante, con un nuevo sol radiante Y con mi señor la guía Gracias, Buenquisimeto